Diálogo con Autores Hola amigas y amigos, bienvenidos a esta nueva cápsula de su espacio Diálogo con Autores. Mi nombre es Marbella Espinosa y en esta ocasión tenemos como invitada a la profesora Leonor Rivera Intriago, docente de la Facultad de Ciencias Agropecuarias. Ella es ingeniera acuacultora graduada en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la UDMACH. Es magíster en Ciencias, especialidad acuicultura, obtenido en la Escuela Superior Politécnica del Litoral. Es magíster en Salud con enfoque de ecosistema, obtenido en la UDMACH en convenio con la Universidad de British Columbia. Es magíster en Gerencia Educativa obtenido por la UDMACH. Es doctora en Ciencias Ambientales obtenido en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Lima, Perú. Es docente titular de la Universidad Técnica de Machala. Profesora de Microbiología en las carreras de Agronomía y Acuicultura. Tiene varios artículos científicos publicados en revistas indexadas, Scopus, y un libro publicado en la editorial UDMACH. Bienvenida doctora. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación a esta entrevista en la que nos permite a nosotros los docentes compartir nuestras experiencias obtenidas a través de la publicación sobre todo del libro, gracias al apoyo de la editorial de la Universidad Técnica de Machala. Muchas gracias doctora. Hablemos un poco de su libro publicado en la editorial UDMACH, titulado Microbiología, interiorización del conocimiento de forma significativa y comprensiva. Coméntenos, ¿le ha sido útil el hecho de que su obra se haya digitalizado y sea de acceso público en el repositorio institucional de la UDMACH? Claro que sí. Yo considero que fue muy oportuno y pertinente publicar este libro de manera digital, puesto que un libro digital tiene muchas ventajas, entre ellos el fácil acceso que se tiene, que uno lo puede obtener a cualquier momento, desde cualquier parte del mundo, y lo puede tener descargado en su portátil, lo puede observar desde su celular y lo importante de todo es que puede ser de acceso público. Me parece que fue una idea muy oportuna que tuvieron los organizadores de la editorial de la UDMACH y hoy en día sobre todo estamos viendo que ha sido nuestro amigo o nuestra amiga la parte virtual, porque ante la emergencia sanitaria en la que estamos viviendo hoy en día, pues lo virtual ha sido lo mejor, nuestra mejor aliada y eso ha permitido que nosotros continuemos con nuestros trabajos, con los estudios y sobre todo el contacto con nuestras familias que por situaciones mencionadas pues no lo podemos hacer de manera personal. Hacemos una pequeña pausa y volvemos con más de diálogo con autores. Volvemos con más de diálogo con autores. Doctora, todo autor tiene uno o varios escritores preferidos. Coméntenos, ¿podría confesarnos cuáles son los suyos? Es decir, ¿qué escritores le inspiran a usted a seguir investigando? Bueno, yo considero que durante mi proceso de aprendizaje, tanto de pregrado y de posgrado, han sido varios los profesores, los investigadores y colegas que han contribuido y han sembrado en mí ese deseo de aprender, de aprender más cada día. Entonces ellos, ¿de qué manera sembraron ese deseo en mí? Pues yo vi en ellos esa capacidad, esa habilidad de investigar, de gestionar, de realizar muchos proyectos de investigación que dieron respuesta a muchas problemáticas de su entorno y eso es lo que he tratado de poderlos replicar en el transcurso de mi vida profesional. Y en la actualidad, pues, hoy en día tengo un grupo de investigación a través de los cuales hemos generado varios proyectos de investigación relacionados sobre todo a muchas problemáticas que tenemos en el medio ambiente, que es en nuestra línea de investigación. Y bueno, aprovecho, perdón, aprovecho la oportunidad para poderles expresar mis sentimientos de gratitud y de respeto a todos y a cada uno de los personajes de los cuales yo aprendí mucho. Muchas gracias por su respuesta, doctora. Pero también coméntenos, ¿qué consejo le daría a usted, a sus colegas y a sus estudiantes para que incursionen en el mundo de la investigación? Bueno, yo el consejo que les podría dar es de que traten de aprender más y el camino mejor para hacer eso, para mejorar, es la investigación. En la Universidad Técnica de Machala tenemos ese apoyo a través de los grupos de investigación que están conformados por docentes que tienen grandes experiencias, que pueden ser absorbidos por los estudiantes y también compartidos entre nuestros compañeros docentes. Entonces, los motivo para que puedan involucrarse en esos trabajos de investigación, porque nosotros como docentes, a través de este proceso de la investigación, podemos retribuir a nuestra comunidad, a nuestra sociedad, con posibles soluciones a diferentes problemas que pueden, que existen, sobre todo en nuestro alrededor. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio y en verdad esperamos poder conocer más de usted en próximos encuentros. Muchísimas gracias por la oportunidad que me han brindado. Bien, amigas y amigos, les agradecemos por su atención. No se olviden de seguirnos en nuestras redes y cuentas oficiales en Facebook como Centro de Investigaciones y en Instagram como investigación.utmatch y por supuesto en el canal oficial de YouTube de la Universidad. Los esperamos en una nueva entrevista del segmento Diálogo con Autores. Hasta pronto. Diálogo con Autores Dirección de Investigación Utmatch